El partido se acabó y como casi siempre me quedo mucho rato aquí, parado, en medio del campo, con los zapatos hundidos en la tierra, las rodillas sangrantes y el polvo bien metido hasta adentro de las piernas, con los sudores convertidos en surcos de mugre, el ombligo relleno de tierra, labios resecos, orificios taponeados, pestañas fueras, caballo revuelto y salvaje, ¡no la pierdas! Y así, no te pierdas, don Araña, esto es en Roble número 3, en Santa María la Ribera, estamos en la sala número 13, en Queroteatro México.